Sí, 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 lo siento, la costumbre, la costumbre Si ya está grabando, yo lo puedo De ahí está, súper full, estamos a tope Y entonces gente, si es que se acuerdan de eso, welcome to el primer Snacks, lo prometido es deuda, podcastito preciosito Y hoy tenemos de invitada a, es, yo choca Yo solo choca Una streamer, jugadora profesional de League of Legends, está en un equipo, su máximo Piquelo Piquelo, ha sido Grandmaster Grandmaster Hue puta Entonces, ¿cómo estás? Todo rico Todo rico, todo chivita Todo Gucci, todo Gucci, me encanta Muchísimas gracias por la invi, bebé Salud, salud, salud Me encanta que este primer podcast sea sobre todo contigo Porque no solamente es, ¿cómo va a ser el estado de los videojuegos hoy en día? O sea, pues sobre todo con League of Legends, que es lo que A todos nos encanta, a todos nos engancha Paila Es una realidad, o sea, para bien o para mal, Rayo te ha hecho muy bien las cosas con su juego Y les ha gustado Siento que le meten pasión, y eso es lo que yo voy No hay nada más importante que tú sentir la pasión al momento en que creas algo O sea, como esa, esa vividez, esa lucidez De que así te tiltes, sí Pero bueno, pero estás hablando de Rito No, estoy hablando de Lonsito Ya de Rito en adelante, pues No curo los de Valorant Bueno, o sea Lo siento Bueno, es que yo tengo un problema Yo tengo un problema muy grande con League of Legends, a lo mejor O sea, para mí League of Legends ya no es lo mismo No, nada puede ser lo mismo Pero bueno, está bien Entonces es peor El estado del arte es cambiante Tú tienes que tenerte ese concepto en mente Nunca va a ser lo mismo Nunca, nunca te vas a poder pegar a lo que era la esencia de antes ¿Sí me entiendes? Entonces yo voy a ser tóxico y tú me desintoxicas, por decirlo de cierta forma Hoy vamos a hacer una sesión de limpieza, de toxicidad, hardcore Porque ese es mi problema con sobre todo la, la, el ambiente que ha, que, o sea Cómo funciona League of Legends y la comunidad de League of Legends como tal Porque antes, o sea, para que veas cuál es mi intoxicación A ver League of Legends cuando, cuando yo empecé a jugarlo Bueno, digamos que esos, que, esos cinco años que yo le di como, como a rata Lo que, lo que a mí me gustaba era realmente la comunidad Y como la gente se movía y como era la vuelta En la empresa como tal siento que, a mí para el buen problema ahorita es que ya no les están dando plata a League of Legends Ya League of Legends no Ya está en su punto máximo, digamos que ya llega un punto donde no puede mejorar No, pero es que siempre puede mejorar, eso es lo que yo digo Porque antes, digamos, cada vez que sacaban como, eh, cositas de, no sé Cuando llegaba, puede pensar en los eventos de, es que no me acuerdo, de esas skins de Six Con Yasuo, Malphite y, no me acuerdo Las de Odisea Las de Odisea, por ejemplo, sacaron evento Odisea Después sacaron eventos de, de otras skins todas parchadas Y sacaban como modos de juego diferentes Como que se les notaba a los desarrolladores más amor por la comunidad Como más ganas de, de, de sustentar como Que no solamente sea, eh, las tres líneas Que no solamente sea lo competitivo Que no solamente sea... Es cariño que existía Sí, exacto Que se les sentía el amor a los modos rotativos Tal cual, a mí, digamos, no me molesta tanto lo del balanceo Bueno, a mí lo único que me molesta del balanceo Es que mis híbridos no funcionan Ya es una verga Eso es un mito ¿Cuál híbrido funciona? La Irelia P Pero eso no es híbrido, es AP ¿No? A ver, Dientenashor Filo del infinito Un Jackshaw O si quieres irte más marrano Te puedes armar un Echo de Luden con Titánica Lucian híbrido Funciona ¿Cuánto funciona? Ahora, ahí, puedes armarte un Lucian tanque Si se te pega la gana Es porque Lucian está muy roto Samira también está rota, eh A Samira le faltas un poquito de cariño En el ambiente competitivo, entonces A ver El caso Yo soy un puto tóxico de mierda Y me he vuelto mierda Pero entonces tú Que yo ya no juego League of Legends realmente Ya dejé League of Legends hace rato ¿Cómo ves el cuento con Luis? ¿Cómo ves la escena por lo menos competitiva Que es en la que estás metida en League of Legends? La escena competitiva tiene dos ámbitos, ¿sabes? O sea, podemos irnos por la parte de la jugabilidad O por la parte de los equipos Y lo que es la escena como tal Constituida con los jugadores ¿Por cuál quieres empezar? Uy, pues que eso ya es muy denso A ti cómo te digo como jugadora de League of Legends Y sobre todo trans Que creo que es un punto importante Porque además ahorita estamos hablando también De... ¿Me acuerdas el nombre? No me acuerdo ¿Remira? 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 De Remira Remira Que pues ella tuvo... Fue muy, 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 muy pro En la escena competitiva Y llegó pues, pues, puta A las words Que le fuera mal después Muy mal Pues eso indica como que Que, hey Esa... Esa... El hecho de que sean trans Pareciera que fuera solamente Como para aprovecharse de la situación Porque solamente juega bien Si fuera un hombre O incluso una chica Como que no habría tantos problemas Entonces esa... ¿Tú cómo has sentido, digamos Con tu... Pues siendo tú Que eso te ha afectado No te ha afectado Te ha hecho sentir bien Te ha hecho sentir mal Te han tratado bien Te han tratado mal Digamos aquí Aquí pasa un tabú muy curioso Muy chistoso Que la gente muchas veces No se pone a pensar En la... En lo que viene siendo Latinoamérica La gente ha tratado de sacar mucho La escena femenina Tratando de como que pensar Que tiene que ser un mundo aparte Y pues Salió incluso una liga femenil Que va a tener ahorita otra división Que es a la que... A la cual ahorita mi equipo Quiere ir Yo estoy ahorita jugando Para un equipo netamente femenil Ajá Es divertido Es muy chévere la verdad Porque, digamos El concepto en el que está basado mi equipo Tenemos jugadores De todos los celos Literalmente ¿Cuál es el menos? Es... La mid Que es plata 2 Uy, pero eso no es muy bajito Ajá, cuenta Pero pues, digamos La nena es OTP a Cali Y es una de las mejores A Calis que yo he visto O sea, con la nena Con la nena Nos hemos pegado Uno contra uno Contra Mirelia Y se para fuerte Hay veces que me ha ganado Le ha ganado Mirelia Por ejemplo Una... Una OTP a Cali Uy, a Cali, Lelia No, la verdad Te lo juro que no sabría decir Quién podría ganar Es un skill macho Solo pocos campeones Es un skill macho Ok, ok, ok Ajá Pero por ponerte un ejemplo Entonces Hay potencial en todos los celos Todas las personas Tienen un potencial Para desarrollar Tú puedes ser jugador Competitivo De la noche a la mañana Con mentalidad Más allá de las mecánicas Y de las manos Está el mental O sea El mental es realmente Más importante De lo que puede hacer Mecánicamente en el juego Claro Ajá Tú puedes desarrollar mecánicas Con constancia Ejercicios Práctica Lo que tú quieras Hay muchas herramientas Ahorita Aparte de la herramienta De práctica Que tú puedes Empezar a adquirir reflejos Tiempo de reacción Cómo mueves más suave el mouse Hacia dónde estás Haciendo los movimientos Todo ese tipo de cositas Te va ayudando a ti A desarrollar la parte mecánica Y es algo Son herramientas gratis Páginas web Se puede aprender Exacto Entonces el ámbito mecánico Tú lo puedes desarrollar Que puede haber personas Que más naturalmente Le fluyan que otras Eso siempre lo va a haber Es como un talento innato Pongámoslo a decir Pero bien dice un dicho Que no hay talento innato Que no se pueda superar Con constancia Tal cual Eso es lo que quería decir Tal cual Eso siempre va a ser Una verdad absoluta Y hay mucho potencial Que toda la gente dice Es que yo necesito Un diamante Necesito un equipo Formado por cinco diamantes Para llegar lejos Y no es así Creo que todos hemos visto En los grupos de Facebook Sobre todo Que llegan y Como que gente Que está creando un equipo Está buscando No, estoy buscando Diamantes tres Diamantes cuatro Yo no sé qué Sí, entonces Abre las convocatorias Y las convocatorias Son netamente decir Yo tengo un equipo Deportivo Chapitas Llamémoslo así Deportivo Chapitas Está buscando Top Leitner Requisitos Tener experiencia En competitivo Previamente Así como si fuera Una hoja de vida Mínimo diamante Teres Todas esas vainas Y a veces la gente Se sesga tanto En ese tipo de búsquedas Que no ve que hay potencial En otros lados Que se puede aprovechar Hay algo Un factor Que es muy cierto Digamos la primera persona Que me vino a mí A dar una oportunidad En una escena competitiva Porque a mí Cuando me adoptaron En la escena competitiva Yo era oro tres No hay que A mí mis solo queues Eran un meme Yo no me jugaba Una solo queue En serio Esta es la hora En que no me juego Una solo queue Porque me da pereza Pero tú a mí Me pones a jugar En un equipo Mariquita Rindo Y me adapto Al momento Al equipo Porque es eso La esencia De un equipo Se compone En lo que tú Puedes llegar A hacer Y sacar Tu potencial Comprendiendo Otras cuatro personas Que estén contigo Y nunca Y nunca te han Nunca te han juzgado Si Gordi Digamos que En la escena competitiva También hay como ese sesgo De Uy pero es que es una chica Más encima Es trans Entonces como se la va a llevar Que de pronto a veces Tienen como el miedo Yo digo que Ese sesgo Se debe No se debe cambiar Porque Pues sería la palabra Equívoca Sería como tratar De indagar más Antes de tomar Un prejuicio Antes de tomar Como decirlo Como tomar una Definitiva de algo Si me entiendes Es más importante Tú preguntar Que asumir Entonces digamos Que algunas personas Se cierran Porque dicen Como que No es que esta persona Es trans Entonces que no sabemos Cómo van a reaccionar Los otros chicos Que de pronto Se sesgan Digamos yo por lo menos Tú que has convivido Conmigo Que hemos compartido Tiempo Que hemos compartido escenas Tú te has dado cuenta Que Madica yo soy un parche Yo soy un relajo Soy un meme andante Literal Me encanta Aquí un paréntesis Para que sigas con el tema No lo olvides Que ya lo contamos Y yo no sé Si quiero subir ese clip Pero me gustaría decirlo ahorita Según las formas Como conocí a Pau A Choca Da igual Pau Choca Es que Estamos tomando un cóctel ¿No? Sí 31 de diciembre Pleno 31 Cóctelito En casas Se me cae el cóctel Y yo digo Ay será que alguien Tiene un trapito Y sale Sale diciendo Aquí tienes dos Aquí hay dos Ese comentario Me mató Eso dice mucho Tu personalidad además Dice como que Que estás tan segura De ti misma Que puedes realmente Burlarte de esa situación Apenas tengas la oportunidad Madica Es algo que se da naturalmente Acá es a donde viene Lo del mental Y lo de la convivencia Con un equipo Cuando tú eres una persona Que tú Estás segura De que tú eres Esa persona Marica Es que esta es mi personalidad Yo no la voy a cambiar acá Porque yo esté con Otras cuatro personas Y no me voy a adaptar Que habrán sitios Donde Hijo de puta Las cosas fluyan naturalmente Y si una chimba Se ha parchado Se ha relajado Como habrán veces Que de pronto hay personas Que son un poquito Más tradicionalistas Que son un poquito Más conservadoras Quien como Y todo es respetable Acá uno no viene a imponer Uno viene a convivir Yo no te voy a decir Es que de la noche A la mañana Marica Tú te tienes que ver Te tienes que convertir En la persona más comprensiva A niveles de Fue puta Es que yo te entiendo Convivo Marica La buena Panas ¿No? Normal O sea Tú puedes decirme como Marica Solo a lo profesional Nos entendemos en el mapa Mapa afuera Tú por tu lado Yo por mi lado Y es completamente Respetable Como habrán personas Que se acaban en el entreno Y dicen como Marica Vamos a parchar A reírnos Camino y jugamos Lol Camino y jugamos Cualquier otro juego Pero pues convivamos Pero entonces suena que Como que la escena competitiva No hubo realmente Mucho de eso O sea Yo supongo Hay sesgos Hay sesgos O sea Siento que como O sea Yo soy Estoy siendo como Como yéndome primero Por lo malo Si es que existe No y existe Créeme Pareciera que realmente Como que no realmente Te juzgaron mucho Si han habido juzgadas Yo tuve una Yo intenté entrar En un equipo Donde me dijeron No aceptamos mujeres Porque dieron Entonces mi documento Y fue como No aceptamos mujeres En el equipo Así The one Yo como Tapitas Exacto Yo Tapitas no aplican No Y yo como Listo Gracias Ok Ok Yo le voto muy A pesar de las situaciones Difíciles Yo como Trato de siempre Buscar Las cosas divertidas O la mejor cara A las cosas Si yo me quedo sesgada En esto Yo podría decir fácilmente No marica pues Entro con una Ijo puta cuenta alta En LAN Y ya Me dale culo Me pongo a subir Un mes entero La cuenta Y Ya Con mi cuenta personal Marica Entro en un equipo Cualquiera que se me dé la gana Y pues no es la idea Una de las cosas Que yo resalto Ahorita donde estoy Jugando Es eso Que independientemente Del elo Buscas es más Con que la persona Tenga las ganas De convivir De mantenerse De tener una constancia Espera disculpa Me estoy derritiendo Entonces Es como que Exista Ese interés En mejorar Porque es a donde yo voy Si tú tienes Una parte mecánica Que tal vez no sea tan fuerte Pero tú quieres Tener una constancia Tú quieres sobresalir Tú quieres tener un futuro Desarrollar una carrera En cualquier momento En cualquier parte Lo puedes hacer Después de la noche A la mañana Decirte Me voy a levantar Con las ganas De ser El mejor Race del mundo Bueno Y parármele a Faker en uno Uno contra uno Irme al super servidor Coreano Y partirle la madre Y lo puedes hacer Con raíz Por eso No hay límites No hay límites No hay límites Para nada El único limitante Las únicas cosas Que de pronto Te pueden a ti decir Es lo que tú te pones De barrera en la mente Por eso Lo que tú me decías Es que mis híbridos No sirven Marica Si sirven Métele ganitas Échale ganitas Y yo Una de las partes A las que a mí me gusta Convivir y conllevar A la gente Cuando juega conmigo Es eso Creen su hábitat Donde ustedes Se caguen de la risa Donde ustedes Entiendan el contexto De qué está pasando Que fue puta Se echaron una campeada Marica Usted No sé Yo por lo menos anoche Estaba con mis amigos Estábamos jugando Pasando la chévere Marica La primera partida Severo Stone Pero Jue puta Que nos llevábamos Al otro equipo Por delante Y eso ya se ponían A flamear Y tales De los tilteados Que estaban Y nosotros Cagados de la risa Por ejemplo Y en la segunda partida Marica Tremendo Jungla Que no nos dejó Hacer ni mierda Y aún así Seríamos cagados De la risa Todos salimos En buenos términos Entonces ¿Qué tanta toxicidad Hay en un equipo En un equipo competitivo Ahora que lo dices? Bastante ¿Bastante? Bastante Tú no puedes pretender Que un equipo competitivo Sean flores Amor Comprensión Y ternura Porque no Y por ejemplo O sea ¿Es lo mismo Que en solo queue? Es más pesado Que el solo queue La toxicidad De un equipo competitivo Es más pesada Que un solo queue Claro Porque es que Pero es que lo más Ponte a pensar Porque lo más denso Del solo queue No son las partidas Es la gente Es la gente Ahora ponte a pensar Tú en una partida De solo queue Marica Te sale un hijo de puta Tóxico flamer de mierda El cual tuviste que carrear Porque qué hijo de puta Tan manco Y no tenía sus mecánicas pulidas Pasa Pero es esa partida Pero es esa partida Y ya Entonces tú en un equipo competitivo Por más de que tú quieras Llevarlo de manera relajada De que quieras que las cosas Fluyan suavemente Va a estar esa ambición Va a estar ese deseo De jueputas Que yo soy el mejor En mi línea Y en lo que hago Marica Y cuando no me sale mal Ya tengo una presión Encima inicial Que es que yo quiero Ser la mejor persona Yo quiero ser La mejor versión de mí Yo quiero romperla Y me están rompiendo el culo Me está saliendo al revés Eso es lo que me mata a mí Literal Ahora eso súmale Que puede Que por el momento Por la calentura De pronto por la desventaja Tengas una persona Que te esté recalcando Bien sea tu meet Tu top Tu support Tu jungla Tu ADC Llega y te diga Marica Es que la está cagando Pilo Póngase las truchas ¿Qué pasó? Hágale Entonces son doble presión Marica Y no es una persona Que tú vas a acabar la partida Y vas a decir Me vale culo Lo que haga con su hijo de puta vida Yo hago lo que quiera con la mía Me vale chimo Están siguiendo la siguiente Están jugando la siguiente Y la siguiente Y la siguiente Marica Y van a ser personas aleatorias Es muy raro Tú encontrarte A mí me ha pasado Pero marica Una partida de cada Cuántas Que te encuentras De pronto con alguien Que tú Tienes en tu lista de amigos En un equipo rival O en tu equipo Ya Pero Fue una coincidencia Pero me estás hablando Desde solo Q Sí En estos momentos Estamos hablando de solo Q Porque digamos a mí O sea O sea O sea Si uno En solo Q Se olvida de la gente anterior Y comienza la siguiente Y es gente nueva Que te jode la partida Y después es gente nueva Yo siento que es más común Que la gente dice O sea A mí Yo estoy como Caíndote de acuerdo contigo O sea ¿Cómo era que decías? De 10 partidas Seves las ganas Tú Tienes un punch Esto es matemáticas también El jueguito es pura matemática Probabilidad Más matemática que probabilidad Tú tienes 10 partidas para jugar Ajá De esas 10 5 partidas Vas a ganar aseguradamente Ya sea que tú carrees O que te carree 5 partidas Las vas a ganar asegurado 50% asegurado Ajá Tienes un 20% 2 partidas En las que son un conflicto Te puede salir bien Como te puede salir mal Y tienes 3 partidas Que es muy probable Que pierdas Estamos hablando De una probabilidad Del 90-95% De que la vas a perder Te va a salir una persona Que en su momento Va a estar muchísimo Más a tope Que tú mecánicamente Ajá O que sean Factores Es un looky para ti Afortunados para la otra persona Exacto Entonces Van a haber momentos En que va a ser hardcore Pero Juegalo hasta el final Yo tengo una teoría con eso A ver Que O sea Para cuando yo jugaba Incluso O sea Yo siempre trataba De llegar a Diamante Lo que más duro llegué Y a mí me pasó Fue una vez Que empecé a jugar Y me puse Listo Me voy a poner competitivo Incluso creo que fue El primer año o el segundo año Que se me dio por ser competitivo No sé Podríamos chequear Pero es que era un año Que yo llegué máximo A Diamante 3 Y cuando Te lo juro Cuando llegué a Diamante 3 No pude Yo paré Porque me envidé Yo dije Es imposible Que yo esté llegando tan lejos Sin Y que no me haya costado nada O sea ¿Por qué no me costó nada? El año anterior a ese El año anterior Era ¿Sabes cuál año? A ver si me puede recordar ¿Cuándo sacaron a Liz Victoriosa? ¿El Liz Victoriosa? Eso fue Uy ¿2013? ¿2014? No mentira Yo puedo ser equivocado De pronto fue después ¿2013? Sí Fue 2013 ¿Sí? Porque ya Sí porque Liz fue El Liz fue la que siguió Después de la Morgana Es como la tercera o la cuarta Si no estoy mal La cuarta Yana, Jarvan Alguien y Liz creo Yana, Jarvan Morgana y Liz Morgana Victoriosa Creo que es después No Morgana salió ¿Sí? Lo que pasa es que ahorita Le hicieron reward visual Pero la Morgana fue Antes de Liz Bueno La de Liz El año de Liz Victoriosa Yo no la conseguí O sea, quedé en plata uno Creo que fue Eso fue Me dolió en el alma Me dolió el orgullo Yo no Yo Aquí una anécdota chista Sí, divertía Yo no sabía qué hacer Para contarte la historia Y después de eso El siguiente año Yo quedé tan ardido Quedé tan jodido De esa situación Le dije A la verga Yo no me voy a ir Sin mi skin victoriosa Este año Este año Yo me saco hasta Mejor dicho Las pelotas Y le empecé a dar Yo no recuerdo cuánto me tomó Pero llegué a un punto Donde O sea, empecé a subir Le di, le di, le di Pasé todo oro Le di, le di Pasé todo platino Le di, le di Llegué a diamante tres Y diamante tres Yo dije Esto está Hay algo mal Algo como que no me cuadra Yo creo que era Un bug del juego O sea, yo llegué a pensar Que no era Que no era yo O sea, que el juego No era Que el juego No estaba haciéndome bien Las cosas Me estaba poniendo A mi gente muy fácil Como que marica Algo pasa Y paré Es que mira Date cuenta Que esa es la prueba Más fehaciente De que una persona Que se dedica A entrenar su mecánica Puede conseguir lo que quiera No, su mental La mecánica la aprendes O sea Yo siento que yo tengo El talento de la mecánica Pero no el del mental Y siento que solamente Ese año Fue que yo sí dije Me importa un culo Todo Y hoy es por lo mío Hijo de putas Tú llegas a un punto En el que dices Voy a mandar toda la mierda Pero a la re shit Yo en mi partida Me disfruto Desde el segundo uno Que entro en la grieta Desde que estoy en la base Comprando ítems Me lo disfruto Y voy a jugar Para mí Creo que ese es el punto Más especial De por qué uno Si sube o no Si tú te pones A jugar Para otras personas Si tú te pones A jugar Pensando En el Qué dirán En el cómo Carreo Te vuelves tan Perfeccionista Y tan mecánico Que todo te va a salir Del orto Y no vas a hacer nada No vas a conseguir Sacar adelante nada Y pasa Pasa muy seguido Pasa tanto en el competitivo Como en el flex Como en la solo queue En todo lado pasa Si tú No encuentras un balance Entre tus mecánicas Y entre tu mental Pais Y era un ejemplo Que yo Te venía hablando Cuando estábamos hablando ahorita Entre las partidas Que tú vas a perder Hay una manera De que ese 90% Tú te saques Ese 10% Que nadie se espera Que tú te saques Pero es que tú dices Que uno puede llegar A 90% Pero es que yo no conozco a nadie Que tengo un 90% De win rate A menos Que por ejemplo Yo soy diamante Si Y en Ush Que buena Y en Muslos Y en Como llama Y en Por ejemplo decir No sé Yo tengo un 90% Tengo casi que No mentiras Un 90% de win rate En oro Tengo el 90% Tengo Se me baja Al 80% O al 75% En platino Y en diamante Empieza el mierdero O sea incluso Platino 1 Platino 3 Te lo pongo así De sencillo Platino 1 Platino 1 Es el infierno Lo que pasa es que Cuando tú llegas Cuando tú llegas A platino 1 Platino 2 Hay algo Muy específico Y es que te empiezas a encontrar Con la gente Lobustiada Los win rates No ¿Cómo es que le dicen? Win trading El win trading No El win trading Si empieza El win trading Es real Yo también pienso que Piensa en platino 1 Más o menos No El win trading Si solo lo ves En diamante Diamante 4 Para arriba Ok 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 Win trading Eso es una verdad Absoluta Lo siento Se disfruta Y tú contra el win trading No vas a poder hacer nada Pero esos ya son Ahí es donde se viene a reflejar Lo que realmente te digo El 70% de win rate Antes de ese 70% de win rate Antes de diamante 4 Tú puedes llegar fácilmente Con un 90% de win rate A platino 1 Tú te hablas risa Y existe Y te lo juro que podemos Meternos ahorita En un league of grabs O nos podemos meter A un A un A un Y encontramos cuentas En oro Platino Con 90% de win rate Y las van a ver Pero pues se están subiendo O sea es realmente Yo siento que las cuentas Que están en 90% No son de celo Ese parte Si hay personas Digamos los OTPs Pueden llegar a tener Ese win rate O sea Aquí hay que ver Varias cosas La mayoría de gente A ti te va a decir Es que yo me voy a Específicate en un campeón Y sube con ese campeón No lo hagas No Pero es la forma más fácil O sea Si tú quieres Llegar a un punto En el que tú digas Marica Voy a llegar a diamante Solo por decir Que soy diamante Vuelve tu OTP Vuelve tu OTP Y te lo juro Que vas a llegar Si tú quieres disfrutar El jueguito Si tú aspiras A un competitivo Si tú aspiras A una creación De contenido En el o alto Más allá de ser Diamante Más allá Del elo Disfrútate Coge las cosas Que a ti Te hagan cagar De la risa Y te hagan vivir Tu partida De verdad Lúcida Porque cuando haces eso Marica Tú estás ganando Ya el 90% De la partida Solo por el mental Porque estás diciendo Marica Me voy a cagar Es la hijoputa risa Y este pirón Me lo voy a pasar Spameando M7 Me la voy a pasar Me voy a piquear Una lulutop Y me spameo las risas Para tiltearlo Alistar con la Con la skin de vaquita Que suenen las campanitas Que eso saca la rabia Huevón Si huevón Entonces Y que te salga un anico Que te cope el plan Y haga Ti 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 No Eso ya alegra la partida Ya me quita el tilteo Marica Las nicos Joputa Yo amo a anico Aparte de que es el mejor Referente a un tapito Hue ¿Por qué? Ah pues claro Nah Nah ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué señor Stark? No completo Señor Stark O sea que puedas hacer eso A mí yo no sé Yo no sé ni cómo tomarlo A mí me da muchísima risa Pero que a ti no te A que a ti no te importe Que también te rías Es como Marica Es que es divertidísimo Como que Damn Damn Es lo más importante Además nunca he conocido A nadie con un humor Tan negro Por aquí no Quiero ganar algo Si me gano tres centavos Con el video Déjeme monetizar el video Por favor Déjeme monetizar el video Ahora no a feo A feo no Por favor Pero si hay algo Por lo que no te lo desmonetizan ¿Alguna vez has escuchado Mickey Mouse hablar De League of Legends? No A ver ponle cuidado Un momentico Porque es que hay que refrescar la garganta Mira Mira Hola amiguitos Vamos a jugar League of Legends ¿Cuál es su OTP? Lucien Six Cogma Te gustan las grandes Así que comes mucho Marija Y funciona Que me lo desmoneticen Hijueputas No 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 Es que se disfruta Son cosas que se disfrutan ¿Qué es lo más difícil? Con lo que has tenido que lidiar En el competitivo sobre todo Es que Para mí si es muy Para mí es Fácil Te lo digo así Ya sé de dónde vas Y te lo digo así Ajá La gente Con un mental cerrado Hay gente que tú Llegas Estás en plena partida Marica Es un efecto Bola de nieve Si una persona En tu equipo Bien sea solo Q O bien sea en un equipo Competitivo Pierde el mental Es una bola de nieve Empieza desde él Y es algo Que va a conllevar Porque tú puedes cargar A una persona Que vaya a 0 y 10 Pero si la persona Dice Jueputa Yo no estoy jugando bien Perdónenme Voy a hacer desnobal Marica Cosa de que se gasten Recursos en mí Y ustedes entren Y maten a todo Esa persona Perdió su línea Mecánicamente No está bien pulido Pero te está diciendo Jueputa Yo soy el CEO Marica Y así yo salga a 0-20 Sé que ganamos la partida Porque yo voy a hacer La carne de cañón Yo voy a hacer el muro Yo voy a coger Y me invento cualquier maricada Pero con tal de que aporte Sacamos la partida adelante Que va a ser difícil Marica Yo sé que no soy La única win condition Acá hay más gente Que puede sacarla adelante Acá hay más gente Que la puede romper En esos momentos Tú ganas una partida Porque es una persona Con determinación Cuando una persona Se le va el mental A la mierda Y a todos nos ha pasado Yo no estoy exenta de eso Porque hay veces Que mi ego Me puede más Marica De que yo me creo La hijueputa Mejor ir él y al mundo Y a mí me va mal En partida Marica Y cuando yo pierdo El mental Perdí la partida Y yo soy de que Me quedo callada Ya a mí me conocen Y saben que cuando yo estoy callada Es porque ya estoy Que me lleva Que yo digo Marica No me hablen Porque donde les hable Los puteo Porque estoy tilteadísima Y es ripor jungla El jungla no me ganqueó Para mi buen early Así Pasa Marica Y es natural Es natural uno A veces perder el mental Pero si tú aprendes A dominar el mental Y si tú no te conviertes En una persona Con un mental frágil Tú vas a cambiar Y eso es lo más difícil De lidiar Con el mental De las personas Porque es que Esa es la diferencia Entre tú jugar Tu jueguito para ti Y tú convivir Y pensar en el mental De los demás Pensar en carrear En una partida Es pensar que tú Vas a carrear El mental De otras cinco personas De otras cuatro personas Que cuando no están En su mejor forma Van a querer tirar Toda la mierda Y tú con tu Con tu mental Con 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 tus mecánicas Mejor yo quiero hablar De la experiencia En total Que tienes con League of Legends Es un amor tóxico Llegar O sea por ejemplo Me voy a contar En lo competitivo No tanto en el solo queue Yo siento que las habilidades Que necesitan para solo queue Son diferentes A las habilidades Que necesitan para estar En un equipo Como tú me decías ahorita O sea Por ejemplo a mí Yo si yo Eso no lo habíamos hablado Pero cómo así Que hay un plata Que puede lidiar Con tu Irelia O sea El otro día ¿Te acuerdas? El 31 estábamos hablando De De que De que tú podrías Coger una cuenta nueva Y subirla Con solo Irelia A Master Sí ¿Y cuánto te demorarías Por ejemplo En eso? Digamos que tu cuenta Te la robaron Sí Y entonces te tengo que crear Cuenta nueva Crying Customer Service ¿Cuánto te demorarías En llegar a Master? ¿Qué te digo? Y acabamos de comenzar Las insuas Digamos que con esta Si la season comenzó Hace tres días Dos días Una cosa así ¿No? Entonces con comenzar Con season nueva Marica Que todo el mundo Está reiniciado De Elo De MMR Que todo el mundo Está aprendiendo Un poquitico Las nuevas mecánicas Que están inventándose Los metas otra vez Para un mes Un mes y medio Un mes En llegar a Master No seamos tan Bastantes Ese es el tiempo Que te lleva Pero es porque Entre la manada A ver Piensa esto Como en un zoológico Tú te fuiste A un zoológico Marica Tú quieres conocer La parte rica Y marica Te resbalaste Y terminaste En la parte De los simios Ajá Entonces Sí Ajá Estás con simios De todo el puto Servidor Sí Estás con una bola De simios Y necesitas Que los simios Te hagan palanca Para devolverte A tu caminito Ajá Tú a los simios No los vas a tratar mal Tú a los simios No vas a venir A decirles Ah es que usted Es un hijo de puta Manco e incomprensible De mierda Ajá Porque pasa Sí Tú a los simios Vas a coger Y los vas a tratar Con amor y cariño Ajá Como el cariño Que no te dio tu ex Ajá Así marica Esa comprensión Que le faltó A tu ex Para entender Ese momento bonito Sí Sí Ese amor Y ese cariño Y esa comprensión Se lo vas a dar A esos simios Así de sencillo Y los simios Se van a encariñar De ti Que te van a decir ¿Sabes qué marica? Todo bien No nos vamos a botar A mal maricas Carréeme Porque yo no voy A ganarle esta partida Pero ayúdeme Que yo le ayudo Ajá Y si tú llevas Bien en la buena Los simios Sí ayudan Los simios te ayudan Por lo menos Esas no son una carga No vas a estar jugando En uno contra nueve Eso sí te lo puedo asegurar Es darle amor Darle cariño Y darle la comprensión Que en tu momento A ti te faltó Que te dieran Para que comprendían Que aunque no tuvieras Las mecánicas El amor que no te dieron Tus padres Se los tienes que dar A ese simio Exacto Sí Para que confíen en ti Sí, sí, sí Entonces Ese amor Oli Panky Ese amor Que nunca te dieron Marica Tú lo vas a entregar Tú vas a decir Tome marica Yo le doy amor Y le doy carrito Usted colabóreme Siendo mi muro de carne Mira Yo no fumo tanto Pero Me parcho contigo Y me den unas ganas De fumar cigarrillo Pasa, pasa Se llama el efecto Chebecaresca A ver Un contexto Muy divertido ¿Cómo sería un Y ser rebelde Ganja? No tengo ni puta idea Me quieres hacer cantar Digimon en reggae Rebelde en reggae No, no, no El rebelde No te lo voy a obligar Pero es que Vamos a hacer acá Este respeto Esto tiene Esto tiene que ser Meta Si llegamos a los 500 likes Sacas un cover De Digimon En reggae Ahí está Listo La meta son 500 likes Para este podcast Que vamos a sacar Si llego a 500 likes Ush Donde llegue a llegar a 500 likes Es porque el video mínimo Tiene 5000 visitas Y la estoy poniendo suavecita Si llego a 500 likes Lo hago Lo hago Y lo vuelvo TikTok Lo vuelvo short de YouTube Lo vuelvo Instagram Lo vuelvo video específico Ahí está Lo hago en stream Te lo juro O sea Mira Voy a hacer un paréntesis Para que la gente Comprenda Que tanto mental bueno Hay que desarrollar Para llegar lejos Tengo un amigo Con el que juego Warcraft Ajá Para dar contexto Sí para dar contexto En Warcraft ¿Qué juegas? Warrior Warrior Todo lo que sea melee Tanque o Gonorrey Yo soy de esos Warriors ¿Has visto ese meme Que para ser Warriors Tienes que ser Muerte, destrucción, potrefacción Polas y Wit? Ush No Así marica Esos Warriors Que van sin asco Y antes de que el tanque Este puleando Yo ya estoy allá Tengo un macro Hay una habilidad Con el Warrior Que se llama Salto heroico Yo tengo un macro Yo tengo un macro Que hace que cada vez Que yo tiro Salto heroico Y lo tiro solamente Cuando quiero trolear gente Es que es en el chat Leroy Jenkins Grita Mi personaje Grita Leroy Jenkins A lo que salto Huevo Y jaló Tú me digas Nos morimos A veces sale bien A veces sale mal Nos morimos O vivimos Pero es un parche Ok Entonces como es lo de Warcraft Que pena Entonces Yo tengo una persona De hecho esa personita Está acá en el stream Porque si estamos en vivo También mientras esto se graba Él está aquí Marica Descubrimos Hay una zona En el juego En Warcraft Que se llama Sandalar Que es como un bosque Nunca me había sentido Tan identificada En un juego Aparte de que De Conchoca Que es pues obviamente El por qué Mi personaje Se llama así Que se llama Zorra Celestial Shokari Así marica Máscalo bien Es un zorro alado Zorra Celestial Shokari No joda No joda De ahí fue que Bautice el stream Como Shokari Shokaresca Pandaresca Por la Zorra Celestial Shokari Marica La Zorra Celestial No joda Se llama Zorra Celestial Shokari Entonces Es muy parcheadito Darle ese humor Si tú te puedes reír De ti mismo Marica Puedes reír De lo que sí te digan O sea Tú eres una Zorra Celestial Obviamente La Zorra Celestial Zorrísima Celestial Shokari Así No, no, no A lo bien que A lo bien que Una cosa que sí Tengo que rescatar Y sé que lo he dicho Muchas veces Pero aquí es como El más oficial You know Ya lo dije antes Pero definitivamente Tener esa personalidad Creo que es la única Que te ha hecho Sobre todo pues Digamos ahorita Tocar Masters En LOL Llegar a lo que Es que has logrado Es por esa Y fue poquín personalidad Yo no sé Tener Tener esa confianza En sí Claro O sea A ti A ti Marica Tú de nena Te dicen Zorra weón Pero este hijo de puta Que le pasa Y yo Zorra no Zorrísima Celestial Chocari Me lo dice con propiedad Si vas a usar Si vas a usar Una oración Antes de mi nombre Me haces el favor Y me pones bien El pretexto De la oración Si no No me gusta Me duele Me lastima No No se siente bonito El chocas El chocas Uy Eso también me pasa Créeme que me pasa Muy enseguido O sea La gente ve el choca Porque La cuenta oficial Mía La personal Hasta ahora Acabo de coger Cuenta La cuenta oficial Mía Se llama Choca Con la Pausadita Y con apostófes En la Ajá Entonces La gente me dice Ah te crees el choca Si yo Pues si me vas a ver Cara de español Tío O sea de pronto Me lo creo Y de re tóxico Y de mejor dicho Así Pero si vos Pero si vos queres Que te tóxico Y te parto a piñas Pues te parto a piñas En los slants ¿Quién se debería ganar En los slants? O creo que ya pasó No sé Gordi Pero para ti ¿Quién sería El mejor striver? Para mí Auron ¿Auron? Auron Ibai Uy es que es difícil Cuando nos ponemos En ese contexto Es Del año pasado Muy difícil Es muy difícil Yo quisiera decir Sí pero es que Tener una Una decisión Lo que pasa es que A mí me encanta Es la personalidad Que ellos adaptan A sus streams Y la forma de ser Pues yo lo digo Es porque O sea Si nos ponemos a pensar En 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 lo que han podido hacer Este año Ibai hizo El La ¿Cómo se llama? La velada Sí Hay una cosa que es muy cierta A veces cuando la gente Se tinta Se tiltea Es como Marica Hasta que no me gane Una partida No me voy a quedar satisfecho Pero ¿Cuánto te está costando Una partida? ¿Diez? ¿Quince partidas? Algo invisible Para todos La gente mira mucho El OPGG El League of Grabs Antes existía algo Que hasta la fecha Se ha mantenido Pero ya es un poquito Más caleto Y yo creo que tú Lo vas a recordar El MMR Pero ese no se ve Pero ah Pero existe Entonces El MMR Te va a afectar A ti mucho Tu emparejamiento Sí Y también ¿Cuántos puntos ganas? Por eso Hay veces que hay cuentas Que marica Ganan nueve puntos Y pierden veintisiete Ajá Eso también afecta O sea Si tú ves que Tú perdiste una partida Y marica Saliste Pero recaliente De la partida Tú dices como Jue puta No Ya No puedo más Cógete y vete a un aram O mírate un video De marranitos Volando No sé Una maricada Que te haga reír Algo con lo que tú Te deschileses Yo por lo menos Lo que hago es Marica Tome una racha De dos partidas malas ¿Qué estoy haciendo mal? Vamos a meditarlo Con un cigarrillo No fumen Yo no estoy incitando A que fume Aparte de ahí No fumen A mí me funciona Pero ustedes Búsquense unas cosas más sanas Los snacks son para otra cosa Sí, sí, sí Bueno, sí No, no, no Pero eso es muy malo Eso es como pendejo decirlo Uno comandose cincuenta cigarrillos Aquí en ese stream O sea No, yo incito Mi cuerpo a autodestudirse Pero no lo incito a los demás No, pues Es que uno ríe Por ejemplo Eso es ser uno Todo Bueno, yo también lo digo No, el hueón es uno que fuma Sí Maldita dependencia a la nicotina Y a los estímulos Sí, sí, sí Pero bueno No está malo, marica No se te va a caer nada Por irte a chilear y decir Marica, voy a probarme Par cosas En una normal La gente lo ve como un tabú Como una pérdida de tiempo Como lo que tú quieras Pero de pronto, marica En esa partida normal Te tocó una persona Re hardcore Que está también pasando Su mal rato Su mal trato Y te la va a trajardear Y quién quita Que marica Tú dices Voy a jugar una partida normal Para reírme Y voy a sacar No sé Algo así Dame una idea Voy a sacar una cíndera de top Y me la armó con titánica Cada vez que las pelotas peguen Hagan a efecto ¿Ha ganado B, hueón? Que ha ganado B la titánica Seamos tan pendejos Y terminas matándote a putos básicos Y tú ni cuenta te diste Porque te armaste Fue pura resistencia mágica Y no sabías que te estaban matando con daño Pasa Hijo de puta Te creaste un nuevo meta de cindrade Hasta que la nerfe Son las dos cosas que la gente no piensa Pero es que bueno Tú estás hablando de una pérdida De dos, tres pérdidas Cuatro pérdidas La gente tiene Más allá de perder la partida Es como esté tu mental La gente tiene tricks O sea, como seguidas De... De diez Y es real De más Incluso muchas veces O sea, ganan O sea, es como Acá donde me ves Yo tuve una vez El año pasado Tuve un stick de veinte perdidas Por ejemplo Esos sticks de veinte perdidas A la gente le rompe Es imposible No romperse el mental Una cosa de esas Y yo Pero mira que yo decía lo mismo Cuando yo jugaba LOL Decía Yo perdía Creo que si yo perdía tres nomás O sea, si yo perdía tres seguidas Una normal O sea, para mí no era No O sea, si yo seguía Sabía que iba a seguir perdiendo Y perdiendo Y perdiendo Y perdiendo Y perdiendo No, y mira que es Prueba y error Prueba y error Pura prueba y error Yo decía Entro a mi partida Marica Ah, no me salió bien la Irelia De pronto ahorita Hoy no es día de Irelia Vamos a probar Fiora Vamos a jugar A comer baguette Mmm Me gusta el baguette Soy Carlos Quiero mi baguette Entonces Je puta Me voy bien en la normal Vamos a ver Ah, marica Volví a perder Cagada Tampoco va a ser semana De fioja Mi momento Furra Ha llegado Pero por ejemplo O sea, la gente Yo creo que ahorita Sí está Bastante informada Entre comillas De lo que pasa en SoloQ O sea, yo siento que Allí hay mucha gente Hablando Hay muchos canales Ay, júptame que me Hay mucha gente Hablando de eso Precisamente Creo que eso ya Más o menos Se sabe constantemente Lo que creo que la gente No sabe mucho Eso es lo competitivo Por ejemplo Competitivo latinoamericano Tú O sea La gente La experiencia La habilidad De tu equipo Porque pues es del que Conoces bien Si tienes las posibilidades O pues de lo que Conoces de los otros Equipos también Competitivos Si tienen posibilidades Por lo menos De ganar una LVP De realmente Llegar Un poquito más lejos Porque digamos El único equipo competitivo Que llegó muy lejos Fue Lion ¿No? El latinoamericano Pues Sí Es el único No ha habido nada más Llegaron a las Worlds Digamos ahorita Va a haber una reforma fuerte Después del espectáculo Del timo latinoamericano En Worlds Yo no vi eso Ajá Momentos oscuros De Latinoamérica Momentos que no queremos recordar Pero muy bueno ¿Cómo así que no? Es como Es como Es bueno en el ámbito De que tú sacas A jugarlo en serio Maricano Ajá Si lo hubiesen sacado A jugarlo de verdad Con una base sólida De que tú dices Este timo se va a jugar Para esto, esto, esto Y por esto, esto Esto con fundamentos Que no lo piques A lo maldita sea Funciona Ok, ok, ok Lo piquieron muy A lo maldita sea Lo sacaron muy, muy Porque sí Entonces digamos Que a raíz de todo Lo que había pasado Con la escena competitiva De Latinoamérica Ahorita se va a reformar Marica Y ya la escena Y ya la escena En Latinoamérica Completa Se va a volver Una sola Ya no es Las y la Y solo pasa Uno de la No las Sino que ahorita Ya va a haber Mucha más Fluencia de equipos En ese ámbito Con toda esa reforma Que se viene del EVP Pero o sea ¿Se puede o no se puede? Porque digamos Aquí en Latinoamérica Hay demasiada corrupción O sea Si tú te pones a ver Y le dicen por ejemplo A Manute Que Manute Es de los que Está diciendo como Como hey Si yo pudiera Sacar a un equipo Competitivo De latinoamericanos Que ahí es donde Hablan mucho de Steps Que es este niño maravilla Que ya no sé Que es de 13 años Pero ahorita tiene como ya 18 Yo estuve Yo estuve en En Awake Trabajando Pero no como jugadora Había un chico En la escuadra Que ellos tenían De academia Marica El chico Con 16 años No es tanto por eso Sino por la corrupción Latinoamericana Es que ponle cuidado Porque iba para eso O sea El chico Marica Con 16 años Bueno Yo digo que ese pelado Lo único que le faltó Fue posibilidades ¿Cómo yo? No tengo opciones Usted no me acuerdo De lo mejor de tarea Y te lo va a pasar El pelado con 16 años Marica Y jugaba con una escuadra Titular del EVP Ahí es lo que va Del talento Y yo te lo puedo poner así Y yo puedo hacer mis stakes Acá Re ya Por ejemplo Acá en Colombia El equipo más fuerte Es Z5 Y eso no se desmiente Si tú Como piel roja Llegas y dices Hoy Marica Me sale de los cojones Y tengo el capital Me voy a armar Un hijo de puta equipo Ajá Y me lo voy a armar Con gente De cualquier elo Pero yo voy a coger A esa gente De cualquier elo Y los voy a formar En que Los valores principales Van a ser El juego en el equipo Y en que se dediquen Mecánicamente A que ellos Conozcan Qué es lo que mejor Se les da Para un equipo Y saquen ese potencial Y te va a valer Un culo de elo Vas a llegar No sé Con un oro 4 Un platino 2 Un diamante 3 Un bronce 2 Porque he conocido Marica He conocido Gente de bronce Que te En soloquio es una mierda Y pierden el mental Cuando están solos Así En un abrir y cerrar de ojos De esa gente Perdió el mental Pero tú los pones Con un equipo Donde ellos Se puedan desahogar Marica Que puedan hablar Que se sientan importantes Que tengan su valía Y esos hijos de putas Se la rompen Se la rompen A lo bien Porque hay tanta gente Yo nunca me creí eso De que Ay yo soy plata Y le gano a diamantes Para mí eso puede usted No es ni mierda Usted no es nadie Pedazo Así es como yo pensaba Marica Lol Colombia Realizó un evento Donde había gente importante Marica Gente diamante Alto Gente máster Se lo ganó Un bronce 2 Con una y la hoy Un bronce 2 Con una y la hoy Se ganó un torneo De uno contra uno Le estaban siguiendo Los dos pasos a Maureen Así Con su poca Y la hoy Así Entonces Una persona De bronce Tiene la misma capacidad Que una persona de diamante No te puedo creer eso Hablándolo mecánicamente Tienen la misma capacidad No seamos tan maricas Y tan bastardos A lo bien Yo sé que a medida de los años Las personas se han vuelto Mucho mejor jugando League of Legends Además es una Es como inevitable Porque pues Las herramientas La gente Tú pones una hora de ahorita Hace unas 3 4 temporadas Y te llega a máster Por ejemplo Es muy posible Claro Pero no mira que hay gente Que dura 8 años Y no sale de oro Exacto Pero no está saliendo de oro Es porque sus capacidades Individuales Le llegan hasta allá Y en un equipo Tienen más potencial Te has puesto a pensar en eso El flex Es el mejor ejemplo vivo De esas capacidades Flex Las clasificatorias flexibles De 5 personas Sí Tú puedes ver una persona Que está en hierro 2 Lo más bajo Que se puede llegar ahorita Hierro 4 Por ejemplo En solo Q Porque es diamante En flex La gente va a decir No marica Es que lo carrearon Y tú te pones a analizar Una partida Te descargas una partida Del man En flex Y el hijo de puta Te la juega impecable Y tú así le preguntas Marica ¿Usted cómo hace eso? No lo sé Fue solo el momento Fue la emoción Fue que me sentía cómodo Fue que estoy jugando Con la gente que me gusta Esos factores De tener tú una compañía De tener tú una persona Que esté cerca De que tú te puedas Desahogar Comunicar Y tener esa experiencia De juego Agradable Son lo que a ti A la hora de la verdad Te van a definir una partida Te van a sacar Una partida adelante Y muchas personas Que probablemente Estén en lo bajo Tengan muchísimo Mejor desempeño Y yo meto las manos Al fuego Por esa teoría De que esas personas De lo bajo Te rinden a ti más Que una persona De diamante En un competitivo Pero entonces Con la corrupción Aquí Entonces listo Entonces podemos decir Hay talento Solo falta apoyarlo ¿Yo qué? El talento Se apoya Siendo sincero Pero o sea Exacto O sea Hay talento Solo hace falta apoyarlo Pero yo siento que aquí Nadie que se dedique O sea Si tú quieres realmente Dedicarte al League of Legends Competitivo Aquí en Latinoamérica Pareciera que fuera imposible Yo digo Hay un problema Muy grande Que muchos equipos No se han dado De cuenta de eso Y es que Marica Si tú vas a tener Un equipo Acá Sé sincero Si tú se te das Las expectativas Bien De las personas Que van a trabajar contigo Y eres franco Tú llegas como CEO De una organización Y dices No les voy a dar un carajo Marica Les doy un paquete de gomitas Y me estoy quedando Sin plata para comer Tal cual No les puedo ofrecer Más que un paquete de gomitas Al mes Pero es que eso no pasa Por eso Ese es el problema No es que exista la corrupción Porque realmente No hay corrupción En una escena competitiva Lo que hay Son falsas promesas Y son personas Que se quieren agrandar De muchos factores De muchos detalles De muchas cosas Que en el momento No existen Si tú eres franco Desde un principio Si tú eres Sincero En el plan De decir Como marica No tengo ahorita Con qué darles Ustedes un apoyo real Un apoyo fehaciente A nivel económico Porque no tengo Las capacidades Tengo este proyecto Y realmente Quiero sacarlo adelante Y quiero que ustedes Hagan parte de eso No les voy a inflar Con cosas Que no van a pasar En estos momentos Tú vas a crear Un equipo Que va a ser sólido Porque saben En qué se están metiendo Tienen la conciencia Y van a meterle Los huevos Porque si tú Le dices a un jugador Yo necesito De su ayuda Como jugador Para conseguir Patrocinios Que van a ser Tanto para usted Como para mí Para que crezcamos Y lleguemos a un norte Que nos vamos a plantear Si eso existiera Aunque sea utópico Porque la mayoría De estas situaciones Son utópicas Esa era mi pregunta Ya me la respondiste La mayoría De estas situaciones Van a ser siempre utópicas En el momento En que haya Esa mentalidad En un competitivo Salen adelante Latinoamérica Va a ser El nuevo Corea Así de sencillo Tan Corea No porque Corea Siempre hay un coreano Mejor que uno Eso ¿Tú te crees buena En algo? Contemos al coreano Mira Sí Y sí Pero eso es un mito Marica Estoy de acuerdo Por ejemplo Estoy de acuerdo Mira Te voy a dar Un contexto muy grande Para que entiendas El potencial Latinoamericano Y por qué Yo estoy tan segura De eso Ajá Ajá Tú pon un coreano Marica Sin herramientas A decir Construyase un medio De transporte El Como el empuje Latinoamericano Las ganas de salir Alante Marica Tú vives en Latinoamérica Marica Tú vas a decir Jue puta Me voy a buscar Parpieras Un par de maderas Algo que lo impulse O si me lo tengo Que patalear Con los pies Me lo pataleo Pero va a existir Va a existir Esas ganas Va a existir Esa prueba Vas a salir adelante Porque vas a encontrar Los recursos Y así pasa En el ámbito Competitivo Le vas a decir A alguien Usted va a construirse Su propio camino Y todo esto Que vamos a armar Va a ser para usted Pero usted decide Hasta donde quiere llegar Yo le doy Lo que tengo A mi alcance Bien sea poquito Bien sea harto Por ejemplo Tienes un jugador Que también es creador De contenido Le dices Yo no tengo muchos números Yo a usted No le voy a aportar No le voy a aportar Vistas No le voy a aportar views No le voy a aportar Visitas a sus páginas Grandes Infladas Pero por lo menos De las 300 personas Que están en el equipo 15 Van a llegar a usted Son 15 personas Que tú no tenías Antes y tú vas a decir Fue puta Me la voy a jugar Porque acá me están dando Un pequeño apoyo Que 15 en 15 Algo se va sumando ¿De qué? ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? De 15 en 15 Algo es El de Cualquier culo sangra ¿Qué? De sales Ah ok ok De cualquier culo Saldrá sangre Epa Fue puta De cualquier culo Saldrá sangre Pero es que Lastimosamente Sigue siendo la idea Muy utópica Deja de ser utópico Cuando viene siendo Algo palpable Tú puedes decir Hoy yo como piel roja Marín Siendo completamente sinceros O sea Si así es como Deberían ser las cosas Y si las cosas Hicieron así Definitivamente saldrían Y está el talento Aunque sea muy bronce Pero Que yo todavía Que me queda re difícil Todavía creerlo Pero Te creo Que 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 O sea Está el talento Están las ganas Está Mejor dicho Como persona individual Existe todo lo que se necesita Para que realmente Un equipo salga Pero Siento yo que Definitivamente Lastimosamente Por como funcionan Las cosas aquí En estos momentos De la vida Como que no va a ser posible Por como funcionan Las organizaciones Por como los tratan Por las promesas falsas ¿Hay alguna posibilidad De que eso cambie En este momento Si es que alguien Lo va a cambiar Inmediatamente No lo vas a cambiar Nadie lo va a cambiar Pero ponte a pensar en eso Esto funciona como Un reloj de arena Nosotros somos El top Bueno Del reloj de arena Las organizaciones Están abajo Al haber Ausencia Falta De organizaciones Si entre persona Y persona Se ponen a cambiar La predisposición De lo que realmente Buscan Porque tampoco Vamos a dejar Esa parte de lado La mayoría La mayoría de gente Quiere Llegando a platino Cuatro Va a decir Jue puta Yo ya puedo vivir De esto Cuando es una Puta mentira Si no No vas a vivir De esto Siendo platino Ahora Si tú cambias El chip Y dices Voy a vivir De esto A raíz De que lo que Yo voy a hacer Va a ser Aportar Con una Escena sincera De que yo no voy A pedir remuneración Yo no voy a poner Parámetros altos Yo lo único Que voy a decir Es quiero formar Parte de algo Quiero ser Ese granito de arena Que está siendo Partícipe De un cambio De que Con mi presencia Voy a lograr Que una organización Se dé cuenta De que es posible Conseguir gente buena En un ámbito Competitivo De equipo Sin necesidad De ponerse A parámetros altos Todo va a empezar A cambiar Es ese pequeño Engranaje Que empezó a hacer Correr Todo ese Macro engranaje Porque yo creo Que ahorita Hay mucha gente O sea Siempre la ha habido Pero constantemente Y pues para mí Siempre ha sido Como un sueño Muy falso Lastimosamente Que mucha gente Realmente se quiere Dedicar al competitivo Mucha gente Incluso juega League of Legends Es porque se miran En un futuro Como si fueran A llegar Ellos quieren ser Faker Ellos quieren ser Dopa Ellos quieren ser Nicky Ellos quieren ser You know O sea tienen como Su jugador favorito Que llegó hasta allá Y ellos se quieren Ver sentados En las worlds Y con sus amigos Llorar Y decir Jue puta Ganamos Creo que ese es Mucho el sueño De la gente Que está mirando Pero lastimosamente Pareciera que no pudieran Lograrlo Mira Yo te lo voy a poner Así Hay muchas organizaciones Que están dispuestas A cambiar un rúster Si ven algo sólido En el EVP Antes de tú llegar Me encantó Que se lleve eso Sí En circuito nacional Es muy común Que tú veas Uno o dos equipos Que tienen las siglas LFO Que es Looking for Organization Son personas Que Marica Así como tú lo dices Son un grupo De amigos Que han Se han esforzado Han llegado allá Que entre ellos mismos Dijeron Vamos a inscribirnos Vamos a romperlas Y marica Tú ves un LFO Que te llega a top 4 Yo siento que De pronto Esa es la mejor forma Ahora que lo dices De pronto No tratar de O sea No No meterse En una organización Solo Sino de pronto Tú llegas con una Marica Una organización Que tú veas Tú llegaste Para una organización Lo más tedioso Yo que he estado En el ámbito administrativo Para una organización Lo más tedioso Es encontrar una Encontrar 5 personas Que se desarrollen Y tengan sinergia Porque hay algo Que es muy cierto Y la mayoría De jugadores Que están en diamante Para arriba Desde diamante 4 Ya son ego players Sí Son muy individualistas Todo el mundo Es una puta mierda Y ellos son los Mejores del perro Usted juega para mí Marica Y ustedes 4 simios De mierda Van a jugar para mí O si no No se juega Ese es mucho El problema Digamos eso Lo que yo también Cuando uno llega De diamante 4 O sea Si uno juega en oro Es una chimba Todo el mundo Quiere ganar Todo el mundo Está todo bien Hagámosle Todos quieren hacer mierda Si uno va subiendo Todos son unos Hijueputas Nadie Yo soy la puta mierda Ustedes son unas perras Y mientras más Y por eso tú Las partidas de lo bajo Te las gozas Y te las disfrutas De principio a fin Porque te encuentras Un montón de chingadas Que Jueputa Desde el chat Están diciendo Marica Vámonos con Full supports Y ganan con Full supports Tú es a platino Marica Llegas a hacer ese comentario En chat Y te reportan Desde el chat Me imagino Si, si Tal cual Tal cual Tal cual Yo mientras más subía Menos hablaba En diamante Tú ni siquiera Llegas al chat Cuando están escribiendo WT Winfit Ya Ya tú sabes Como No vale la pena Son cosas que realmente No valen la pena O sea De todas maneras Entonces como Como por concluir un poco Como todo este tema Vale la pena O sea Siempre va a valer la pena Tratar de buscar Ser competitivo Pero ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué sería tu mejor? Digamos si tú quisieras Aconsejar algo Yo doy un top 5 De herramientas Para Llegar lejos Sí En cualquier ámbito Competitivo El límite lo pones tú Tú te lo pones de meta Pero si Pudieras organizarse En un escalafón No tienen prioridades Solo las voy a enumerar Practicar Tu mental Tener un muy buen mental Practicar tus skills El mental Skills Primero el mental Antes que todo El mental va a ser tu base Ya te explico por qué No pues Tus skills O sea Vamos a hacer un Desglosadito Detallado rápido Para que se entienda El por qué Tus skills Tu comprensión De tu entorno O sea Que si tú digas Que tú Llegues a una partida Y digas Uf Marica Existen counters De personajes Y existen Algo llamado Bueno yo lo boticé así Counters psicológicos A mí me pasa con Mordekaiser Por ejemplo Es muy verdad Tienes razón Yo voy a un mordekaiser Marica Uno mira a cierto campeón Y dice No No Ya Esa hija puta Me la violó Me violó Y puede ser El hija puta más malo Pero se pide Pero si tú Ya Me gankean por favor Que no puedo Sí Sí Es verdad Sí Tú llegas y dices Marica Conter psicológico Como no El counter psicológico Is real Sí Reste Como no Manejar tu counter psicológico Manejar tu entorno Si tú Estás Si tú estás Dispuesto A comprender Que habrán partidas En las que tú seas El putas boy De la fucking house Y tú vas a poderla Carrear Como habrán veces En que Eres el baby carry Que está aquí Porque quiere carrito Si tú logras mantener Un equilibrio entre eso Tienes el tercer parámetro El cuarto parámetro es Nunca olvides que es un juego Diviértete marica De principio a fin Disfrútalo Aprópiate de tu momento En el juego Sí Y el quinto Y el más importante Así sea una sola persona Para solo dúo O si ya Quieren hacerse Búsquese personas Con las que usted Pueda compartir su entorno Que sepan reírse De su entorno Digamos ahí Podríamos decir Que entonces Sí es como Un poco mejor Si quieres ser competitivo Si alguien quiere ser competitivo Pues Buscarse el equipo Buscarse la gente Con la que sí Se la lleva bien Con la que tienen Buenas mecánicas Así la persona No comparta El hecho de llegar Al punto Donde tú quieres llegar A tu meta Desarrolla un equipo Competitivo Por las risas Que si un equipo Que tú digas Marica Es que todos Vamos a llegar A platino 4 Porque nos hace ilusión Nos da Una chimba Nos infla el ego Que lo sientan real Si tú ya quieres Ir más adelante Usa las 4 herramientas Anteriormente mencionadas Cosa de que Cuando tú llegues A la quinta Tú ya vas a saber Cómo jugar Cómo jugar En un equipo Que tú al día De mañana Marica Mucha gente Del solo queue Fracasa en el competitivo Siendo masters Siendo diamantes Y no los reciben Más en un equipo ¿Por qué? Porque nada te sirve A ti ser el hijo De putas Fucarribo Y que tu raíz Se folla El raíz De faker Si tú no vas a estar Dispuesto a recibir Una crítica constructiva Si tú no estás dispuesto A escuchar a que Van a haber otras 4 personas Que van a estar jugando Deje el ego botado Que ego Ni que hijo de putas No, no te digo Que no tengas ego Porque el ego Es lo que te motiva Sí, sí, sí Ese ego tóxico Deje de ser individualista Y pensar Que todo gira En torno a suyo Su ego Funciona en base A que usted Va a llegar lejos En su partida Más no que el ego Es el que Más no ese ego Que todo Tiene que girar A su alrededor Porque ese ego Es el que se lo caga A usted como jugador Y el que le cierra A usted puertas De competitivo Si usted tiene ese ego Marica Ese es el primer step A cambiar No importa que lo tenga Usted puede ser el mejor Gran master de la nueva Pues si usted no sabe Jugar en equipo Usted nunca va a llegar A un equipo competitivo Usted nunca va a llegar A un regional Usted no va a llegar A un world Usted no va a llegar A un mid-season invitation No lo va a hacer Téngalo por seguro Porque usted no Usted mismo Se va a estar cerrando Las posibilidades Un equipo Sólido Va a buscar personas Que se compenetren En un equipo Que sepan desarrollarse Que tengan Habilidades sociales Por encima De sus habilidades mecánicas Porque era lo que Te explicaba Por ejemplo De las partidas Que vas a perder Que tú las puedes voltear ¿Cómo las volteas? Por ejemplo Marica Tú tienes un CTT Furro Cazándote Hiperfit Que llega y te mete Dos puños Y una W Y te borró Lo atrae Tan, tan W Usted murió Ese marica Te va a perseguir Por cielo y tierra y mar Porque te quiere matar Y porque tú eres víctima De asfixia Así de sencillo Uy eso duele ¿Cómo le vas a cagar La partida? Marica Que te echase Por medio mundo Le das vueltas Tu equipo se va a dar cuenta Y van a ir a matarlo Porque tienen un bounty Y todos se van a beneficiar ¿Qué va a pasar al final Con ese marica En minuto 30 Minuto 40 Estaba estresado Como un putas Tiene el metal en el culo Y va a decir Jue puta Solo quiero cerrar La partida Estos hijos de putas De mi equipo No me van a ayudar Para ni mierda La voy a cerrar Solo Y va a incurrir En el error Y ahí es donde Tú vas a obtener Tu 90% De win rate Tal cual Te estoy completamente Porque la Muchas veces Yo ganaba mis partidas Jodiéndoles el mental Haciendo cosas raras O sea Uno se desaparece La línea Y vuelve a aparecer En un segundo Porque uno hace Como que se va y vuelve Y lo hace muchas veces Seguidas Y muchas veces Jue puta Los pings de los otros Porque el man va a pinguear Y no llega uno Es un efecto Ola de nieve Es verdad Entonces si tú Jodes una marica Los otros cuatro Van a decir Pero venga hijo de puto Usted tenía un montón Deba un tibia Lo que hizo La cagó Porte ese serio Ayude Y los otros cuatro Ya se van a empezar A tiltear A raíz del tilteo Del que Te está generando Problemas a ti Y tú simplemente ¿Qué hiciste? Te pones inteligente Farmeaste Y le corres marica Y lo correteas Y haces que lo maten Así se voltea Un 90% De luz Mejor dicho Para Es como muy parecido Con el resto De las cosas en la vida Si uno quiere realmente Salir adelante Métale O sea Métale ganas Pero más que eso Diviértese Si usted busca algo Que lo hace sentir bien Va a salir adelante Por lo que sea Eventualmente Tendrás un golpecito De suerte Eventualmente Eventualmente Te encuentras 50 pesos Caminando Nos encontramos En dólares ¿Cuánto es eso? Pues no es mucho Pero Como 10 dólares 10, 12 dólares Nos encontramos 12 dólares En Colombia Tirados en el suelo Que eso es un montón De plata Son un sitpack Y cigarrillos Mi gente No importa Si son Bronces O diamantes No importa Si son Hombres o mujeres No importa Si son trans Rapitos Para limpiar La cocina Hugo Nada Eso importa La vida Con tal De que lo disfruten Sean felices Gózense Hasta el último Segundo De lo que hagan Y todo Háganlo con amor Y cariño Y verán como las cosas Cambian Mi gente Esto ha sido Snacks Muchas gracias El Snacks El Snacks Muchas gracias Choca Pau De verdad Ha sido Un fucking Placer Hacer el primer Snacks Contigo Sobre todo Por esa percepción Porque yo sí Creo que estás En un punto Muy especial Has logrado En lo muy alto Que la gente En la vida A veces toca Ni siquiera O sea Si lo tocan una vez Ya uno está bien Pero hay gente Que ni siquiera Se acerca Hay gente Que dura 8 años En oro Que su objetivo Importante Es doler sus celos Que se joden Por un poco Maricadas Y yo creo que Sobre todo Tú por tu posición Y porque la sociedad Está podrida Es un bodrio Es un bodrio Pero será para otros snacks Te tratan de borde Bajear incluso Por simplemente Por como tú Te sientes bien Contigo misma Y ni siquiera eso Debería ser excusa Para sentirse mal O no querer hacer las cosas Sé feliz con lo que eres Sé feliz con lo que haces Y échale carisma a todo Y verás Como la vida cambia Así Fuerte ¡Mirante! Super Snacks Ya saben chicos 500 likes En este Snacks Para ver un cover De Digimon En reggae Vale 100% la pena Se les ama Se les quiere Picos en esas colas Sorridísimas Como siempre Y como siempre Suerte gentecita Tienen que ver Si me gustan Si me gustan Se les quiere